Bienvenidos al canal de Arte Master, hoy os traigo 3 dibujos super fáciles que podéis hacer con este lápiz 2B. Como digo son unos dibujos para principiantes super sencillitos que estoy seguro que podréis hacer, así que sin más, vamos a ver como se hace. Comienza bocetando la nariz del perro con forma de diamante. Recuerda que de momento estamos haciendo el boceto así que no hace falta que presiones demasiado. Ahora desde los extremos superiores de la nariz puedes hacer dos líneas diagonales. Esto vas a ver que te va a servir muchísimo para calcular la distancia de los ojos y que queden mejor proporcionados. Desde la parte inferior de la nariz harás una pequeña rayita y acabarás completando con una boca sonriente. Repite entonces la operación de las líneas diagonales desde los ojos pero ahora desde la parte superior de ellos. Como ves de nuevo esto te va a ayudar para hacer las orejitas y que queden bien proporcionadas y a la misma distancia. Entonces puedes seguir cerrando el contorno circularmente por arriba y hacia abajo con una forma ovalada. Si es que también quieres dibujarle el cuerpo dibuja un óvalo a la parte derecha. Para la colita encima de ese óvalo dibuja un semicírculo. En este momento ya tienes el cuerpo general así que puedes hacer las patitas detallándolas un poco pero no te preocupes demasiado si la forma no te queda del todo bien ya que luego con el punteado lo vamos a arreglar. Recuerda que es aconsejable bajar la velocidad o parar en cualquier momento el dibujo para mirar mejor todas las guías y poder hacer así tus trazos más precisos. De cualquier modo ya ves que es un boceto extremadamente sencillo. Ahora podemos comenzar a hacer un poco más de detalle. Después de haber dibujado una curva debajo de la boca empieza también a hacer la formita de la lengua y borra lo que no sea necesario. Sigue haciendo estas manchitas al lado de los ojos y también por abajo en forma circular. En este momento es cuando tienes que apretar con tu lápiz con la máxima presión que puedas ya que necesitamos contornear los ojos del perro con el máximo oscuro posible. Rellénalo de esta manera y deja entre medio, un poquito más arriba, una parte en blanco. Esa parte en blanco que estamos dejando serán los reflejos del ojo. A todo esto decir que por si no te habías dado cuenta, sí, estamos dibujando un perro pomerania. Seguiremos entonces con la nariz. Como ves estamos haciendo primero las partes más oscuras de todo el dibujo y de igual manera vamos a dejar unos reflejitos por la parte superior izquierda, alguna que otra redondita en blanco y con eso ya conseguiremos que se vea mucho más realista. Recalco que en este caso que utilizaremos el lápiz 2B en todos los dibujos no es un lápiz especialmente oscuro pero como es el más común que tenemos todos en casa he querido hacerlo así. Sin embargo si presionas bastante fuerte sí que se puede conseguir un tono bastante oscurito. Aquí como ves siguiendo presionando muy fuerte vamos a hacer toda la zona alrededor de la lengua y dentro de la boca todo de oscuro. La parte de la lengua que está más adentro también la sombrearemos bastante. Haz manchitas diagonales a cada lado de los ojos y comienza a hacer un punteado por toda la parte superior de la cabeza. Esto se hace con paciencia y dando golpecitos bastante fuertes para crear ese efecto de pelaje. Continúa por la parte del hocico haciendo una forma redondeada con pelitos. Luego desde esa parte del hocico haz algunos bigotes. Continúa haciendo más pelaje por dentro del hocico pero esta vez fíjate que lo hago menos intenso excepto en la parte de debajo del hocico que también van oscuros. Ten en cuenta que si presionas mucho el trazo será más oscuro y si presionas bastante poquito el trazo será mucho más claro. Sigue haciendo esos circulitos encima de los ojos y haz más pelitos para darle forma. Sombra la lengua y continúa haciendo más pelaje por la parte de alrededor de la boca para empezar a dar forma a toda la cabeza. Con una fina línea de separación desde la lengua empieza a hacer más pelitos por toda la parte de abajo. Este pelaje de debajo de la boca va a ser bastante más largo de longitud en los trazos y también más tenue. Como vas viendo para darle una mejor textura desde la parte de la cara es bueno que los pelitos siempre vayan en dirección hacia el exterior. Continúa haciendo pelitos algo más oscuros por la parte izquierda y derecha de los ojos y también continúa haciendo delicadamente toda la parte de la barba por así decirlo. Pero ten cuidado de no pasarte con el lápiz por la parte de debajo ya que la parte más oscura va a estar mayormente por la parte de arriba. Nuevamente esta parte la estoy pasando bastante rápido porque si no se haría muy largo el vídeo pero te aconsejo que detengas el vídeo o le bajes la velocidad para hacerlo mucho mejor. Añadimos algo más de detalle oscuro por aquí y continuamos haciendo los pelitos de las orejas que también tienen que ir en esta dirección y como te vas a dar cuenta son unos pelitos bastante más oscuros para que se note el contraste entre las orejas y la cabeza. Claro también es importante que dejes algunas zonas entre los pelitos totalmente de color blanco eso le va a dar un mejor efecto. Prácticamente con eso ya tienes la cabeza terminada y fíjate que solo hemos utilizado un lápiz para hacerla. Ahora vamos a continuar haciendo toda la zona de pelaje del cuerpo vas a empezar haciendo unos pelitos con bastante presión por toda la parte de la derecha de la cabeza en medio del cuerpo vas a dejar una zona con clariana que sea más clarita y por la parte de la derecha del todo vas a volver a hacer unos pelitos un poquito más oscuros de nuevo luego rellena la cola como si fuera un pompón de lana sobre todo deja oscurita la parte pegada al cuerpo y procede a hacer más pelitos por toda la parte de las patas toda la parte derecha de esta patita va a estar bastante más sombreada que la parte izquierda recuerda que la técnica es la misma siempre haciendo ese punteadito dando golpecitos con el lápiz sobre el papel lo único que vamos a cambiar es la fuerza con la que hacemos estos golpecitos debajo de toda la barba y también en las partes derechas de las patitas y toda la parte del cuerpo haremos un ligero sombreado para darle así mucho más realismo al dibujo continúa haciendo más sombreado por toda esta pata y fíjate que sobre todo le estamos dando oscuridad en los deditos esto es necesario para darle una buena textura a los deditos y que se vean con ese efecto 3D continúa entonces repitiendo todo este mismo proceso por la parte del cuerpo que nos queda por ahí obviamente todas las guías que hiciste al inicio ves que nos están dando un montón de ayuda para proporcionar mejor todos los pelitos que estamos haciendo ves todo el contraste que se está quedando entre el cuerpo y la barba es necesario que se note toda esa zona entre el blanco y el oscuro para que los detalles y el efecto realista quede mucho mejor terminaremos de sombrear esta patita con el mismo procedimiento ya ves que hemos dejado también una sombra bastante oscura justo debajo del cuerpo y con el dedo para hacerlo todo mucho más sencillo ya que esto es para principiantes vas a estar sombreando presionando con fuerza por todo el dibujo y vas a ver que se va a difuminar muy bien supongo que puedes notar en cámara que está adquiriendo un tono mucho más suave este paso es esencial para hacer que el dibujo se vea mucho más realista pero ten cuidado no lo dejes todo manchado por el exterior también lo podrías hacer por supuesto con un trocito de papel de pañuelos o con una servilleta después como ves puedes retocar nuevamente algunas de las partes que hayan perdido fuerza en la intensidad de oscuridad ya que muy comúnmente después de hacer un difuminado con lápices de grafito el tono rebaja bastante así que conviene darle luego otra capa aquí ves que estoy ya detallando un poquito estoy añadiendo más pelitos por donde vea conveniente y para ir terminando con una goma voy a definir bien todo el contorno y de paso puedes aprovechar para borrar todas las suciedades que hayan quedado por alrededor sigo dando los últimos detalles realzando un poquito las partes más oscuras y por último haré unos pelitos por debajo de la boca para dar así por finalizado nuestro dibujo del perrito pomerania hecho solo con un lápiz 2b para comenzar a hacer este ojo empieza bocetando un triángulo como si fuera una regla escuadra seguidamente haz una curvatura en la parte derecha de este triángulo y acaba cerrando con una vertical ligeramente curva en este momento puedes hacer un óvalo bastante alargado dentro que va a ser la pupila también haz otra curvita que será la parte del reflejo continúa haciendo estas curvitas encima de la parte superior del triángulo de abajo y también de la parte izquierda luego ya vas a poder borrar todas las líneas sobrantes presionando bastante fuerte con nuestro lápiz 2b vas a tratar de rellenar la pupila lo máximo oscuro que puedas ahora puedes sombrear un poquito más toda la parte de arriba del ojo esta parte de arriba va a ser la más oscura y también vas a seguir marcando una línea despareja bastante oscurita por todo el alrededor de la pupila al igual que pequeñas líneas con separación y vamos a seguir dando sombreado por toda la parte izquierda, abajo y en general por todo el ojo en completo también reforzaremos con una línea bastante oscura toda la parte del reflejo continúa sombreando y sombreando hasta que te quedes conforme puedes detener el vídeo en cualquier momento haz una línea curva entonces ahora en la parte superior para hacer así el párpado seguidamente cuando lo tengas vas también a comenzar a rellenar poquito a poco con algunas líneas y ligeramente dando sombreados para rellenar poco a poco y sin pasarnos esto te recomiendo que lo hagas con el lápiz bastante tumbadito ya que así controlas mucho mejor ese trazo estable lo mismo vas a hacer por la parte de abajo vas a rellenar todo eso con un ligero sombreado y también por toda la parte exterior del iris seguiremos haciendo un poquito más todo esto para simular un poquito de piel en este punto ya puedes comenzar a afinar un poquito más el sombreado haciéndolo más oscuro en algunas partes para que así el volumen sea más realista contrasta bastante toda la línea del párpado superior y continúa también haciendo algo más de sombreado ligero por toda la parte de arriba ahora continúa detallando un poquito más y contrastando las zonas que sean necesarias para darle así un poquito más de textura y volumen y nuevamente con un dedo para hacerlo sencillo o con una servilleta barra pañuelo vas a presionar con fuerza por toda la parte del dibujo para que así se quede todo mucho más suavizado y realista incluso puedes utilizar lo que se te haya manchado del dedo para dar un poco más de volumen por la parte blanca del ojo dale un toque de luz con la goma y vas a poder seguir haciendo ahora las pestañas por la parte superior del párpado como te estarás imaginando en esta parte vas a tener que presionar con muchísima fuerza si es que quieres que se noten bien las pestañas y de color intenso estas van a ir saliendo desde el párpado con forma curveada hacia arriba y a medida que nos vamos alejando estas van a reducir en curvatura y en tamaño puedes hacer luego un ligero sombreado por toda la parte de encima de las pestañas para que no quede tan brusco entonces ahora desde la parte del ojo del iris vas a comenzar a hacer algunas pestañas más seguiremos haciendo algunas pestañas más pero en la parte de abajo van a ser más ligeritas no tan grandes y largas sino más bien más finitas y con bastante más separación ahora puedes continuar haciendo un poco más de detalle por toda la parte de los párpados hasta que te quedes conforme por último y para ir terminando con este ojo super realista que recuerda que lo estamos haciendo únicamente con un lápiz vas a hacerte un pequeño bocetito ligeramente marcado con la forma de la ceja y nuevamente trazando líneas curvas bastante larguitas vas a ir dando forma a toda la ceja y fíjate en la curvatura que están llevando en cada momento los pelitos desde la parte que nace la ceja van a ser los pelitos más oscuros y a medida que se va desvaneciendo por la parte izquierda van a ir siendo más ligeritos para acabar de darle un buen efecto y ya sabes cómo se hace vamos a utilizar de nuevo la yema del dedo para difuminarlo todo un poquito más y listo así de simples como tienes tu ojo realista empieza haciendo el logo de mercedes al revés solo que con la puntita de abajo más corta continúa con dos líneas diagonales que te ayudarán a medir mejor la distancia de los ojos estos se hacen con dos líneas inclinadas y luego una curva haz estos circulitos alrededor del logo para hacer así el hocico y también una flechita para la boca continúa con esta forma curva que rodea toda la boca y luego haz prácticamente lo mismo hasta que vaya hacia los ojos ahora ya puedes completar fácilmente la forma del cuerpo por abajo y también la forma redondeada de la cabeza por arriba marcarás entonces los puntos altos de las orejas y luego irás rellenando hacia abajo para hacerlo mucho más controlado y proporcionado también dibuja las formas interiores así sabremos dónde dar sombreados con exactamente la misma técnica que con el perrito vamos a ir dando punteado por la parte superior de la cabeza primero y en este momento estoy presionando bastante fuerte porque siempre me gusta comenzar haciendo las partes más oscuras siguiendo con toda la técnica del punteado voy rellenando poquito a poco toda esta parte aquí se ve bastante rápido pero créeme que se tarda un ratito no te desesperes y también aprovecha para hacer algunas rayitas por toda la parte exterior de la oreja ya que todo esto luego una vez difuminado vas a ver que va a quedar con un efecto brutal también puedes dar un poquito de sombreado ligero por toda la parte interior de la oreja date cuenta que estoy jugando bastante con las presiones y la dirección de los pelos que también es muy importante también tienes que dejar esta pequeña parte en blanco que es como la curvatura de la oreja y ayudará muchísimo a dar el efecto adecuado ahora no tienes más que repetir prácticamente lo mismo en toda la otra parte de la oreja y por cierto me gustaría aprovechar este pequeño momentito para recalcar de que puedes utilizar más lápices que no sean solo el 2B por ejemplo te iría bastante bien un 5B o un 6B para hacer estas partes más oscuras solo que en este vídeo en concreto estoy utilizando todo el rato un lápiz 2B ya que es el lápiz más común que todos tenemos en la escuela porque ya sabéis que me gusta siempre demostrar que con cualquier material que haya por casa se puede hacer un buen dibujo sigue rellenando entonces ahora la parte interior de los ojos con bastante presión y también la pupila pero deja algunos reflejos en blanco así le daremos un efecto mucho más realista es importante que dejes esas partecitas en blanco para que el ojo se distinga bien entre tanta mancha y pelito también haremos unas rayitas bastante oscuritas en la parte superior e inferior de ellos continuamos rellenando también con bastante presión toda la nariz y nuevamente adquiriendo toda la técnica del punteado que ya os digo lleva su tiempo aquí parece bastante rápido pero hay que tomárselo con bastante calma vamos a ir haciendo todo el sombreado primero por la parte superior de la nariz y luego vamos a ir rellenando poquito a poco por toda la parte de la frente etc este es un procedimiento bastante sencillo no tiene nada especial lo único en lo que tienes que fijar es que hay algunas partes en las que pongo más sombra es decir más oscuridad y esto es porque efectivamente estoy presionando más y es para darle el efecto de profundidad ahora bien en toda esta parte de la boca fíjate que lo hemos dejado prácticamente en blanco y comenzamos a hacer todo ese contorneado circular alrededor aquí igual que en el dibujo del perrito estamos buscando que haya contrastes entre color negro y blanco para dar así esos efectos 3D por la parte de la boca que se ve más blanquita si la estamos dejando de color blanco pero también no olvides hacer algunos pelitos muy ligeros ya que igualmente necesita un poquito de textura de pelaje pero en estas zonas blanquecinas debe ser muy tenue por el contrario en toda esta parte de abajo del cuerpo aquí ya si vamos a presionar con todas las fuerzas que tengamos para hacer esos pelitos mucho más intensos de verdad os lo digo puede parecer un dibujo que es bastante complejo pero si os ponéis a hacerlo vais a ver que es mucho más fácil de lo que parece y más aún si utilizáis algunos lápices más como 4B o 6B ahora que ya tenemos todo el pelaje completo vamos a volver a pasar el dedo para difuminar todo aquí vais a ver que va a adquirir una textura mucho más realista simplemente pasando el dedo y en este punto después de haberlo difuminado vamos a hacer algunos bigotitos desde la boca aquí si que vas a tener que presionar bastante para que se contrasten bastante entre todos los pelitos e incluso con la goma podría reforzar un poquito de las zonas blancas y listo así es como tienes tu increíble conejo realista espero que te hayan servido de muchísima ayuda estos tutoriales si quieres que hagamos más deja un comentario con que animales o cosas te gustaría que dibujemos y hagamos un tutorial y antes de irte te dejo por aquí también un par de vídeos para que pinches que son muy similares a este que seguro que te van a gustar también suscríbete para no perderte ninguna novedad de este canal mantente siempre dibujando y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!